Molusco contagioso. ¿Qué es el molusco contagioso? El molusco contagioso es una dermatosis benigna. Esta dermatosis es autolimitada porque suele desaparecer a los 6 a 9 meses, a excepción de algunos casos que puede persistir durante 3 a 4 años. El molusco contagioso es viral porque es causada por el virus del molusco contagioso, que será un virus ADN de la familia poxvirus. El único hospedador es el ser humano y su distribución es mundial. ¿A quiénes afecta? El molusco contagioso es típico de niños, pero también puede afectar a los adultos, bien como una enfermedad de transmisión sexual y también a pacientes inmunodeprimidos. Como es el caso de los pacientes con VIH. ¿Cómo se propaga el molusco contagioso? ¿Cómo se transmite? La transmisión puede ser de forma directa, con la piel y mucosas, y de forma indirecta, a través de objetos o elementos contaminados, como la ropa, las esponjas de baño, equipos de piscina, máquinas de afeitar e incluso juguetes. Es ahí la relación que existe de los niños con molusco contagioso al ir a las piscinas. También puede transmitirse por auto inoculación. ¿Qué significa auto inoculación? Quiere decir que el propio paciente al rascarse o pellizcarse contagiará otras partes de su cuerpo y resaltar también la transmisión por contacto sexual. Ahora, ¿en cuánto tiempo aparecen los síntomas? Es decir, ¿cuánto es el periodo de incubación? El periodo de incubación varía de dos semanas a seis meses, pero el promedio viene a ser de dos a ocho semanas. Luego de este tiempo aparece la clínica. En la clínica veremos unas pápulas umbilicadas color piel de unos dos a cinco milímetros. Se describe que estas lesiones son asintomáticas. Es decir, que no duelen y no generan picazón. Sin embargo, a tener en cuenta que en algunos casos sí existe el dolor y la picazón. Recordemos que el molusco contagioso es típico de niños y para ello veremos la localización de las lesiones. En niños aparecerán en la cara, en el tronco y en las extremidades. Y en el caso de los adultos aparecerán en el abdomen, en los genitales y en la cara interna del muslo. Y en el caso de que en niños se encuentren estas lesiones en el área genital puede ocurrir por dos opciones. Uno por autoinoculación, como dijimos en la forma de transmisión. Y dos por abuso sexual, que ya iría a investigaciones principalmente por parte de medicina forense. Diagnóstico del molusco contagioso. El diagnóstico se realiza con la clínica al ver estas pápulas umbilicadas, pero se puede confirmar con el estudio histopatológico. Con unos cuerpos muy conocidos, llamados cuerpos de Henderson-Patterson. Y ahora el tratamiento. Al inicio dijimos que es una dermatosis autolimitada, que puede resolverse de forma espontánea a los seis a nueve meses. Pero lo que se suele realizar es la eliminación directa de estas lesiones, mediante curetaje o crioterapia. También recordar que existe un tratamiento oral y un tratamiento tópico. Y así es como culminamos con este resumen del molusco contagioso.